Bueno, 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 buenas tardes campuseros, vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia, por favor demos un fuerte aplauso para nuestro siguiente ponente Rodolfo Ramírez. Hola. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ya voy, un segundo. Listo, ya lo logré, lo logré, gracias. Muy bien. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Rodolfo Ramírez y les voy a platicar específicamente sobre un tema que tiene que ver con branding. Vamos a platicar sobre qué estrategias puedes seguir para hacer un branding diferente y hay una particularidad que quiero compartir con ustedes durante esta siguiente conversación es que no se trata del branding que hacen las grandes marcas. No les voy a platicar de lo que está haciendo Coca-Cola o de lo que está haciendo Google o de lo que está haciendo Facebook. Les voy a hablar de la experiencia, de lo que yo he hecho en 14 años para mi compañía. Ahorita les voy a platicar con un poquito más de detalle para que se lo lleven para sus emprendimientos, para sus proyectos, para algo mucho más personal. Porque lo grandote siempre es muy divertido, pero luego, ¿cómo lo hago? Si estoy empezando o si soy una firma pequeñita o si hay todavía un camino adelante complicado por andar o poco presupuesto. Entonces justamente eso vamos a platicar a continuación. Empiezo por contarles un poquito de mí y ahorita entro al detalle. Yo empecé hace 14 años una empresa que se llama Redbox. Somos una agencia dedicada al tema de innovación. Ahorita les voy a platicar con más detalles sobre nosotros. Pero yo lo empecé porque yo trabajaba en Sabritas previo a empezar mi proyecto. Y entonces me invitan, hace ya 16 años empezó este proyecto, me invitan a ser parte de un grupo para generar el proceso de innovación justamente para Sabritas. Porque antes la innovación era muy accidental. Es decir, la innovación, alguien viajaba a una feria, por ejemplo, y se encontraba un saborizante limón. Y entonces salían las papas sabor limón. O alguien iba a una feria y se encontraba una máquina que hacía extruidos y entonces salían los doritos 3D. Así es como se innovaba el siglo pasado. Entonces era más como un tema industrial. Entonces a mí me invitan, junto con otras 10 personas, a generar un proceso que sirviera para toda la organización en diferentes dimensiones. Entonces estuve dos años en este proceso. Me tocó ver muchas cosas, platicar con proveedores, platicar con psicólogos, platicar con diferentes personas que estaban metidas en ese momento en la cancha de innovación. Y vi que en México nadie estaba haciendo ese tema. Entonces dije, aquí hay una oportunidad, me voy a lanzar. Hablé con mi jefe, le dije, ¿cómo ves si me lanzo? ¿Qué te parece? Y me dijo, me parece muy bien. Si haces una buena propuesta, regresas conmigo en 3 semanas, yo voy a ser tu primer cliente. Y así fue como arrancó esto hace 14 años. Entonces lo que les voy a platicar es, en estos 14 años, qué es lo que nosotros, como una firma que empieza de cero, al momento en que, a la masa que tenemos ahorita, cuáles han sido las cosas que más nos han funcionado para que ustedes se lo lleven de vuelta y lo puedan aplicar de manera sobre todo personal. Levante la mano, por favor, ¿quién trae un proyecto personal? Muy bien. Levante la mano, ¿quién no trae un proyecto personal? Anda apenas como explorando. Ok, perfecto. Muy bien. Levante la mano, ¿quién se equivocó de plática? ¿Todos bien? Ok. Entonces sí, estamos bien orientados. Acabo de dar una plática en otro escenario y les platiqué un poquito sobre Redbox. Voy a repetir esta información para quien ya la vio, sobre todo para los nuevos y que se contextualicen un poco más sobre lo que hacemos. Muy bien. Pero antes tengo una regla muy sencilla. La regla del día es, durante los siguientes 45 minutos que tenemos juntos, los necesito aquí. Los teléfonos se valen solamente para tomar fotos. Porque estamos ya muy desconectados. Este es un estudio del MIT de hace dos años. Seguramente los números han cambiado. Dice que nuestro teléfono lo vemos 150 veces al día en promedio. Hay gente que es mucho más. Esto dicen de la gente menor de 25 años. No sé si sea cierto. Yo tengo casi 45. Pero dice que están haciendo multitasking. Y finalmente esta es la realidad. 65% de las veces le ponemos más atención a los teléfonos que a la gente que tenemos por delante. Entonces vamos ahorita a aprovechar lo más posible esto porque traigo mucha información para ustedes y vamos avanzando. Ahora, si ustedes o alguien que ustedes conocen tiene un problema ya con sus teléfonos celulares y con vivir en el mundo digital, hay este site. Me parece que todavía sigue activo. Se llama socialrehab.sg. Y entonces ahí puedes descargar unos lentes para ver el mundo como si fuera Instagram. O etiquetas de like por si las cosas te gustan. O unas tarjetas para que en 140 caracteres expreses lo que estás sintiendo. El tema es regresar al mundo normal. Entonces, bueno. Bueno, regresando a este mundo normal, vamos a platicar entonces sobre Redbox. Como les comentaba, esto es algo que tiene 14 años que se ha ido avanzando. Espero que les sea de utilidad a ustedes. ¿Qué es Redbox? Somos una agencia de innovación. Como les platicaba, somos la agencia más importante en México y en Latinoamérica. Porque empezamos antes que los demás. Empezamos por lo menos unos 4 años antes que la competencia. Y porque hemos ido trabajando muy duro justamente para mantenernos ahí. ¿A qué nos dedicamos? Nos dedicamos a ayudarle a los clientes a crear su futuro. Con nosotros vienen las grandes marcas de México y de Latinoamérica y nos dicen qué sigue. ¿Qué producto nuevo? ¿Qué servicio nuevo? ¿Qué experiencia nueva podría poner yo allá afuera? Y entonces tenemos un proceso y justamente con ellos lo trabajamos. Un poco más sobre esto que les platico. Esta es una firma, como les mencionaba, que tiene 14 años. Un equipo pequeñito. He tratado de cuidar mucho el equipo y ese es uno de los puntos que les voy a platicar a continuación. 35 personas. Tenemos desde antropólogos hasta arquitectos. Y estos son nuestros clientes con los que tenemos trabajo recurrentemente. ¿Ok? Tenemos cerca de 80 soluciones allá en el mercado. Les voy a platicar un par que le compartí al grupo cuando estuve en la charla anterior. Para darles un poquito la idea de lo que hacemos todos los días. Uno de ellos fue el rediseño de la experiencia para Domino's en México. Entonces la gente de Alsea nos dice, necesito reinventar la experiencia de mis restaurantes. ¿Ok? Es muy interesante porque el delivery, es decir, el servicio a casa tiene un peso, pero los restaurantes tienen un peso casi igual al de entrega en casa. Y la experiencia era pues muy limitada. Y venía una expansión de muchos restaurantes. Entonces dicen, tenemos que reinventar la experiencia, ¿qué podemos hacer diferente? Entonces, lo llevamos a través de un proceso donde entendemos primero la gente realmente por qué va a comer pizza. En este caso entendemos que es un tema de convivencia. Entendemos que va en familia y a partir de ahí entonces generamos ya las diferentes soluciones. Desde los uniformes, por ejemplo, todo el desarrollo arquitectónico, hasta trabajar un poco en la primer tienda, llegamos hasta la parte muy práctica, muy concreta. Otro de los proyectos que tenemos allá afuera fue el rediseño de Pancho Pantera, que muchos de ustedes deben conocer. Entonces, aquí llegó la gente de la marca responsable de Pancho Pantera y nos dice, Pancho Pantera está muy desconectado de las mamás y de los niños, ¿qué podemos hacer diferente? Y entonces creamos una estrategia nueva y esta estrategia se lanza justamente cuando fue el aniversario del año pasado. Entonces, esta es una agencia, como les platico, donde llegan las marcas y nos dicen, ¿qué hago? Porque las empresas, entre más grandes y más exitosas son, están atrapadas en la operación. Y ustedes lo experimentan en sus proyectos. El día a día te come. Entonces, cuando tengo que hacer algo diferente, no sé por dónde empezar, no sé qué proceso seguir, no sé bien bien por dónde irme. Entonces, nosotros somos esa herramienta, somos ese motor justamente para las empresas. Les platico un poquito más. No solamente nos dedicamos a hacerle soluciones a los clientes, sino que también nosotros creamos nuestros propios conceptos, los fondeamos y los ponemos allá afuera. Por eso, estar en una sala de gente que es emprendedora y que tiene sus propios proyectos, me gusta mucho porque tenemos una experiencia similar. Tenemos dos conceptos allá afuera. Uno es un espacio que ponemos en centros comerciales para niños. Este es un espacio donde papá y mamá nos dejan a los niños una hora y media y se pueden ir al cine o a comer o de compras. Y en este espacio el niño tiene que resolver un reto creativo. Entonces, le decimos, por ejemplo, cómo sería la escuela del futuro y entonces los enseñamos a programar, a jugar con robots, con experimentos de química y ellos se imaginan cómo es la escuela del futuro. Y así cada mes les vamos cambiando los retos. Lo que queremos es que el niño se reconozca desde que es muy pequeñito como innovador. Otro que tenemos es un café, este café lo tenemos en las oficinas, es un café que se llama el Cavendish y es un café donde la gente va justamente a platicar de ideas. No sé si sabían esta historia, pero aparentemente la humanidad avanzó muchísimo gracias a las cafeterías. La historia cuenta que en los 1700, más o menos, se abre la primera cafetería en Londres. Y marca una diferencia porque antes de eso el mundo vivía borracho. ¿Por qué? Porque el agua siempre estaba contaminada, entonces si te sentabas a platicar con alguien o era con vino o era con cerveza. Entonces, si te ibas a pensar en ideas, al final ya no te acordabas de nada. Entonces, cuando llega el té y el café a Londres, se abre la primera cafetería y a partir de ahí entonces empiezan a generarse conversaciones muy productivas y a generarse muchas ideas. Por eso, otra de nuestros emprendimientos tiene que ver con un tema de café para generar ideas. Y lo último, último que hacemos en Redbox es, tenemos una parte que le llamamos la academia. Entonces, en la academia a la gente le enseñamos nuestra metodología, nuestros procesos para que lo puedan replicar. Justamente vengo ahorita del escenario de emprendimiento donde di otra plática y les compartí a ellos mi modelo para que lo puedan replicar. Entonces, tenemos una escuela que se da en México o viajamos a diferentes lugares y compartimos entonces este modelo. ¿Ok? Esto es lo que hace mi compañía. Esto es lo que hemos ido armando en los últimos 14 años. Y para llegar ahí, a lo que están viendo ahorita, hubo básicamente tres etapas. La primera etapa es lo que le llamamos el AFM, o sea, el Anything for Money, que seguramente muchos de ustedes están ahí o van a pasar por ahí, que es hago lo que sea. Organizas bodas, organizo bodas, ¿no? Chambelanes, chambelanes, ¿no? Lo que fuera en ese momento porque había que pagar la renta. No necesariamente era el tema de innovación, pero en ese momento habíamos que pagar la renta y teníamos que trabajar duro. Esa fue la primera etapa. Después, y esto es parte de lo que les voy a platicar ahora, nos tocó el reto de crear una categoría y una marca. Entonces, la categoría de la innovación no existía en México hace 14 años. Muy poquitas empresas tenían en mente, mucho menos el público en general, el hablar de innovación. Entonces, nos tocó educar a la gente sobre el tema de educación y crearnos como una marca para que supieran que si alguien necesitaba innovar, no tenía que ir a una agencia a Londres o no tenía que ir a Nueva York, podía ir a la Ciudad de México y entonces ahí encontraba alguien que le daba mejor, una solución igual o mejor que la que ellos pueden encontrar fuera. Y finalmente lo que dijimos es, tenemos que ser la mejor oferta en la categoría. Y sobre eso hemos estado trabajando y por eso le invertimos a nuestros propios conceptos, por eso hacemos una parte que tiene que ver con educación, porque no solamente te puedes quedar en ser un teórico del tema, sino que tienes que ser un práctico. Y por eso lo enseñamos y por eso tenemos nuestras propias ideas allá afuera. Fuimos los primeros, como les platicaba, en esta cancha, hace 14 años. La semana pasada desayuné con dos de mis competidores principales, que eso es algo que ustedes deben tomar como una recomendación, tienen que estar cerca de su competencia para ver en qué andan. Hicimos un cálculo y nos dimos cuenta que ahora hay cerca de 120 firmas en México que hablan de innovación. Entonces, hace 14 años no había ninguna, hoy hay 120. Entonces, nos tenemos que poner las pilas para estar adelante de los demás. Sobre todo porque está viniendo mucha gente de fuera de México. Entonces, les voy a platicar cómo lo estamos haciendo. Muy bien. Ahora, antes de avanzar, damas y caballeros, esto que acabo de hacer es branding. Me acabo de aventar 10 minutos platicándoles mi historia, por qué empecé, qué es lo que estoy haciendo. Y entonces, tengo a todo este público escuchando. Y eso es el primer aprendizaje que quiero que se lleven sobre el tema de branding. Cada oportunidad que tengan de hablar con un público sobre lo que hacen, aprovechenlo. Porque nunca saben quién va a estar sentado en la audiencia. Entonces, en eso te puedes encontrar o a tu socio, o a tu inversionista, o a tu cliente. Entonces, es bien importante que en cualquier foro que haya allá afuera, porque cada vez hay más foros. Este es el más espectacular que hay. Pero cada vez hay foros medianos, pequeños, chicos, de muchos tamaños. Si alguien te invita a platicar tu historia o lo que estás haciendo, aprovechalo. Porque tienes una gran audiencia en ese momento para hablar de branding. Muy bien. Cuando hablamos de branding, hay dos formas de hacer branding, básicamente. La primera es a billetazos. Entonces, la primera es la que usan las grandes empresas. Ahí es cuando tienes las bolsas de millones y millones y millones de dólares y puedes hacer locuras enormes. Que no es el caso de los que estamos aquí. La otra es cómo lo haces paso a paso. Y de eso vamos a platicar a continuación. Cómo vas armando una marca que no sea una cuestión de tres meses, sino que sean unos básicos y que lo lleves a lo largo de los años y cada vez vaya siendo más y más y más fuerte. Muy bien. Les voy a platicar entonces qué es lo que me ha funcionado a mí. Hago el disclaimer muy importante. Eso es lo que me ha funcionado en mi experiencia. Se los comparto y espero que de estos puntos sea también interesante para ustedes. Cuando tienes que trabajar en una marca, el día que estén trabajando en sus marcas o ya las tienen hoy y las estén desarrollando, siempre tiene que pensar en dos dimensiones. Una dimensión es, como marca, qué estás haciendo hacia afuera. Es decir, qué estás haciendo para tus clientes. Y otra que es igual o más importante, qué estás haciendo hacia adentro en tu organización. ¿Ok? Porque cuando hablamos de branding casi siempre pensamos, vamos a hacer medios y vamos a ponernos allá afuera y billboards y digital, etc. Eso es parte del esfuerzo. Si adentro no tienes primero la casa en orden, es muy difícil que tu marca despegue. ¿Ok? Les voy a platicar ahorita a continuación de cada uno de ellos. Vamos a hablar primero. Les voy a dar cinco recomendaciones de lo que puedes hacer para construir tu marca. Ahorita en el stage en el que estamos todos nosotros, que somos empresas pequeñas, mexicanas, con muchas ganas de crecer. ¿Qué es lo que puedes estar haciendo hacia afuera con los clientes? ¿Ok? La primera, y esta es, yo creo que es la más importante de todas. Sobreinvierte en la imagen de lo que vendas. Cuando yo empecé mi negocio hace 14 años, en los primeros días acabo yo de salir y me tocó una conferencia de Javier López, que es el fundador de Kitsania. Y entonces él platicaba que durante mucho tiempo le estuvo tratando de vender a inversionistas la idea de lo que era Kitsania y nadie le compraba, nadie le metía lana. Entonces, él lo que hizo es que contrató a unos artistas prácticamente para que les hicieran unas maquetas con un tamaño bastante grande, bastante interesante. Y cuando entonces llegaban las marcas, los patrocinadores, y veían el tamaño y veían cómo se podía ver el espacio y ya lo veían físicamente, entonces le entendían la idea y le compraban un patrocín. Dice que tuvo que vender hasta el coche para poder hacer eso, ¿no? Pero de esa forma vendió. Entonces yo me quedé mucho con esa idea y a partir de ahí, en todo lo que nosotros hacemos en cualquier punto de contacto, siempre sobreinvertimos en imagen. Les pongo un ejemplo. Esto que ven ustedes aquí son nuestras oficinas en la Ciudad de México. Entonces, estas oficinas son, es un espacio, es un galerón de dos pisos. Está en Santa Fe, que es una zona que está en el oriente de la ciudad, en el poniente de la ciudad. Y está pensado para que vayan los clientes, para que se relajen, para que estén también la gente de Redbox trabajando, para que la gente esté bien. A estas oficinas nos cambiamos hace tres años y esto se los platico aquí de manera privada. Tenemos un crédito a diez años para pagarlas todavía porque fue un dineral. ¿Por qué? Porque en ese momento no teníamos el dinero para hacer este tipo de oficinas. Pero si ustedes fueran mis clientes y les digo, te voy a invitar a pensar diferente y empezamos por un lugar que sea distinto y te llevo a estas oficinas, es factible que digas si le compro. Porque entonces estoy viendo que está bien puesto, que hay un negocio atrás, que hay gente, entonces sí le creo. No es alguien que tiene, como pasa mucho en la Ciudad de México, no es alguien que tiene un cuartito en la Roma o en la Condesa, sino que es alguien que tiene experiencia. Entonces, tienes que sobreinvertir en imagen. Piensa qué es lo que estás haciendo hoy. ¿Cuáles son los puntos de contacto que tienes con tus clientes? Y sobreinvierte en esa interacción. Lo vuelvo a poner aquí. Tienes que sobreinvertir en todos los puntos de contacto, incluyéndote. Si tú vas a ir a ver clientes el día de mañana, ¿cómo te vas a ver? ¿Cuál es el mensaje que quieres lanzar? El hecho de que ustedes estén en emprendimientos creativos o digitales, no quiere decir que se tienen que ver fachosos para hacer un statement, o que se tienen que ver como que no se ha mañado en una semana. Eso no le mete ninguna hora interesante. Respeten a sus clientes, véanse ustedes bien, prepárense para verse bien con sus clientes, y el cliente lo percibe y lo agradece. Entonces, sobreinviertan en cuáles son tus puntos de contacto. Es una página, métele mucho dinero a la página. Es un material de venta, métele dinero a la venta. Es tú mismo, entonces mete dinero a ti mismo. Entonces, tienes que sobreinvertir en imagen, y eso el cliente lo va a percibir, ese esfuerzo, y te va a dar una oportunidad de hacer negocio interesante. Esta es la primera. La segunda es, tienes que dejar el corazón en cada proyecto. A veces empezamos con muchas ganas, y a veces nos empezamos a cansar después, y baja la energía, y a veces nos desencantamos también con nuestros negocios. No puedes dejar que pase eso. En cada proyecto que hagas, le tienes que poner detalles, y detalles, y detalles. Les pongo una cita que compartía con el grupo anterior. Este señor que ven a ustedes aquí es el creador del concepto de los hoteles boutique en los ochentas. Antes de eso no existían los hoteles boutique, eran todos los hoteles genéricos y grandototes. Y él dice, voy a inventar algo completamente diferente. Crea un primer concepto que fue en Miami, y ahorita tiene 180 hoteles. Y él dice, el éxito que yo tengo, he sido exitoso, porque en cada uno de mis proyectos, lo llené de detalles y le puse el corazón. En cada proyecto que hagan ustedes, siempre dejen el corazón. Ya que tengan terminado su proyecto, siempre piensen, por lo menos un par de veces, qué más puedo hacer, qué otras dos cosas le puedo poner adicional, porque créanme que su cliente lo va a percibir y lo va a valorar. Les pongo un ejemplo. Otro de los proyectos que hicimos fue, para la gente de Palacio de Hierro, fue la zona de viajes. La zona de viajes, antes eran un par de escritorios afuera de la parte de crédito, y lo que ellos querían era una experiencia donde la gente realmente se enamorara de los viajes, se le antojara un viaje grande y comprar un viaje mucho más caro. Entonces, esa fue la misión que nos dieron y a partir de ahí creamos un espacio. ¿Por qué hay un malentendido hoy en el tema de viajes? Mucha gente cree que todo es digital y que la agencia de viajes ya murió. Y no es cierto. La parte digital aplica cuando es un viaje familiar, o que no... Perdón, es decir, familiar, es decir, que sabes a dónde vas a ir y que estás familiarizado con las variables. Pero cuando vas a hacer un viaje mucho más lejos y mucho más caro y no sabes qué va a pasar allá, necesitas un especialista. Entonces, hicimos un lugar donde estaban los dos mundos. Esta ya es una imagen real de las tiendas. Y una vez que ya teníamos terminadas las tiendas, dijimos, bueno, ¿qué más hacemos? A ver, métele una textura aquí arriba, en el plafón, porque el plafón estaba blanco. Métele una textura que parezca la tierra, que parezca un relieve de tierra para que la gente se sienta más acogida. ¿Qué más hacemos? Métele un mapa donde la gente puede ir poniendo los lugares que ha visitado. ¿Qué más hacemos? Vamos a seleccionar cuidadosamente libros que visualmente sean muy provocadores y muy bonitos de diferentes destinos. Entonces, el cliente nos pagó por una cosa, pero nosotros siempre tratamos de ir un paso más allá. O dos. Y eso es lo que les recomiendo. Piensen, ya que tengan su solución, cuál es el uno o dos pasos extras que pueden dar, porque el cliente lo va a valorar y la parte interesante es que te va a dar recurrencia. Porque cuando la gente siente que está recibiendo más por lo que pagó, hay un efecto psicológico donde sentimos que estamos en deuda y entonces regresan a comprarte otra vez. ¿Ok? La tercera, esta es una parte bien importante, es no dejes pasar más de 24 horas para aprovechar un contacto o una oportunidad. Si ustedes van, están por ejemplo en este foro, conocen a alguien y alguien le dice, por ejemplo, un fondo de inversión, oye, a ver, luego platicamos, está interesante, no dejen pasar más de 24 horas hábiles, ¿no? En fines de semana no se valen, pero 24 horas para contactarlos. Alguien que puede ser tu socio, no dejes pasar más de 24 horas, porque a veces guardamos la tarjeta, se nos va la vida y ya cuando nos acordamos, nosotros, olvídense, el otro ya no se acuerda absolutamente de nada. Entonces es bien importante que cada que tengas una oportunidad, no más de 24 horas, porque entonces a la gente a la que contactaste lo tienes fresco, lo tienes en la cabeza y lo puedes aprovechar en ese momento. Eso demuestra que estás interesado. Eso me ha pasado a mí en varias ocasiones. Me encuentro a alguien que potencialmente puede ser un cliente, me da su tarjeta, le llamo al día siguiente y me dice, lo hiciste muy rápido, quiere decir que te interesa mi negocio. Entonces vamos a platicar. Porque cuando dejaba yo pasar dos semanas, me decían, seguramente si tú no tienes prisa, pues yo tampoco tengo prisa, entonces mejor lo dejamos así. No dejen pasar oportunidades. El cuarto. Esto es también un punto que es algo que te puede ayudar a desgastarte menos y enfocarte más. Tienes que reconocer que lo que tú haces no es para todos. Tienes que evitar a la gente que no entienda lo que estás haciendo y tienes que cuidar mucho a quien sí lo está haciendo. ¿Ok? Les explico sobre mi contexto. Cuando yo salía a vender, al principio, tocaba todas las puertas que podía. Durante el primer año llevaba una bitácora e hice 150 visitas. ¿Ok? Al que me abriera la puerta en ese momento. Entonces, me recibía desde el director general, por ejemplo, de una empresa hasta el encargado de almacén de una bodega. El que me quisiera oír en ese momento, entonces, a ellos me acercaba. Y así seguí durante los siguientes años. Pero me daba cuenta que en un porcentaje de gente chiquito, probablemente el 5%, en los primeros 10 minutos de platicar, ya sabía que iban a ser mis clientes. Porque veía cómo reaccionaban. Veía cómo se prendían con los conceptos. Veían cómo conectábamos. Entonces, me puse a estudiar un poquito más a esta gente y me di cuenta que es gente que cuando habla de innovación no lo está haciendo porque el jefe se lo está imponiendo. ¿No? O porque de Nueva York le llegó la dirección de que tiene que innovar. Sino que es gente que lo está haciendo porque tiene la convicción de que quiere hacer algo diferente. Como ustedes. Entonces, esa gente que como convicción quiere mover las cosas, quiere hacer una diferencia, entonces va a estar dispuesto a tomar riesgos que yo le voy a proponer con las ideas que voy a llevar a su mesa. Y entonces, este perfil de gente ya que lo encontramos es bien interesante porque entonces hemos estado trabajando juntos con ellos 10 años, 12 años, 14 años porque nos entendimos desde el principio. Entonces, toda la demás gente que solamente me preguntaba en el minuto cero cuánto costaba, si servía o no servía, que lo refiriera con 25 clientes más. Entonces, esa gente no entendía mi concepto. Entonces, es importante que entiendas quién sí lo entiende y a él le enfócate. Y al que no te entienda, entonces déjalo de lado. Si te entiende, entonces haz más cosas para enamorarlo. Por ejemplo, nosotros hacemos para estos clientes que están muy prendidos con el tema de innovación, hacemos un evento que se llama el Challenge Week donde los invitamos a pensar qué sigue para la innovación en México, cuáles son las barreras, qué podemos hacer diferente. Y ellos responden muy bien porque a ellos lo que los mueve es el reto de hacer cosas diferentes. Entonces, cuando los retas a cambiar el país, entonces acuden. Entonces, ve qué es lo que los reta y los llevas ahí. O la otra es les mandamos información de qué hay nuevo, cuáles son como las innovaciones y eso también los pone. Entonces, como decía en el punto anterior, tienes que buscar quién es el que realmente conecta contigo y una vez que lo encuentres, no lo dejes ir. Ve cómo generas una relación que puede durar toda la vida en la cual tú le puedes estar generando valor y él te lo va a agradecer. Y esa es una parte bien interesante. El punto cinco, este es muy, muy importante también. Con lo que tú estás haciendo, estás cambiando el mundo. Esa es una pregunta fundamental que se tienen que hacer antes de nada. Mi idea va a cambiar el mundo y a veces cuando decimos cambiar el mundo suena muy lejano y suena muy complejo. Pero puedes empezar por pensar cómo cambio la vida de un individuo. Si mi oferta, si mi producto, si mi servicio, si eso le va a hacer una diferencia positiva en su vida, ¿ok? Seguramente, como ese perfil de gente, va a haber muchos allá afuera y entonces se puede exponenciar tu esfuerzo. Pero si no vas a empezar por hacer algo que cambie al mundo, entonces es muy difícil que tú estés inspirado y que la gente que invites a trabajar contigo esté inspirada. Y esa parte es indispensable. Porque va a haber momentos, y ustedes lo saben, hay momentos bien difíciles. No hay dinero, no hay ventas, se está complicando todas las cosas. Pero si tienes un propósito provocador, vas a regresar una y otra vez y vas a decir, ok, todo lo demás es ruido, la misión es lo suficientemente grandotota, vamos a seguir trabajando. Y eso te va a servir para atraer a muchísima gente. Platicaba con el otro grupo, si tratas de cambiar el sistema, ¿en qué puedes estar pensando? Es decir, como para buscar un objetivo grandotote, en crear cosas que provean conocimiento. O sea, la gente cuando le das conocimiento, eso es algo con lo que le puedes cambiar la vida. Otra cosa es, ayúdale a organizarse. También le cambias la vida cuando le ayudas a organizarse. Porque estamos ya tan saturados, estamos ya tan rebasados de cosas, de compromisos, de gadgets, de comunicaciones, que cuando le ibas a organizarse es una oportunidad para cambiar su vida. La tercera es, crea algo que provoque o que inspire nuevos pensamientos. Eso también es muy interesante. Es lo que está pasando hoy aquí. Ustedes están hoy aquí para estar inspirados. Entonces, ¿cómo pueden inspirar a la gente a la que quieren llegar con una idea nueva, con un modelo de negocio nuevo, exponiéndolo a cosas como esta y eso también les cambia la vida? Y finalmente, creando cosas que sirvan a tu comunidad. Entonces, estas son formas de cambiarle la vida. Piensen en un individuo, póngalo muy provocador y ese va a ser el norte que te va a mantener tranquilo cuando todo lo demás falle. Cuando las ventas no vayan como tú esperas, cuando tu socio que iba a traer la lana renuncie, cuando haya muchos problemas, esa visión provocadora es la que te va a ayudar a mantenerte en el camino correcto. Uno extra, aquí que les pongo, es no te manches con los precios. Piensa en que en cada negocio estás haciendo una inversión para la siguiente. Eso yo lo he visto mucho. Nosotros, conforme hemos ido creciendo, hemos ido contratando primero servicios externos y luego los integramos. Diseño gráfico, diseño industrial, diferentes elementos digitales, arquitectura, antropología, todos esos servicios que hoy tenemos primero los contratábamos afuera. ¿Y qué es lo que pasaba? Que nos encontramos gente bien talentosa pero que llegaba y ponía unos precios estratosféricos por sus servicios. Y yo les preguntaba ¿por qué cobras eso? Bueno, porque si sale tu proyecto entonces ya no tengo que trabajar el resto del año. Entonces, de repente esa mentalidad, ah, o porque sabes qué, porque tu cliente es Coca-Cola entonces Coca-Cola tiene mucha lana pues vamos a cobrarle mucha lana. Entonces, cuando tienes esa mentalidad no llegas a ningún lado. Siempre cobra lo justo y es más, haz un esfuerzo y bájale un poquitito. Porque entonces tú estás entregando algo si le pones el corazón algo que tiene un valor muy grande que la gente va a reconocer y te va a volver a comprar. Pero nunca esperes hacer el gran negocio solamente con la primera. Porque además se corre la voz muy rápido. Se corre muy rápido la voz y dicen esta persona es abusiva, solamente está inflando los precios no te conviene trabajar con ellos. Y si lo haces de la otra forma te dicen te hacen un buen trabajo y siempre te van a sorprender. Y ese es un gancho bien poderoso para seguir buscando proyectos. ¿Ok? Muy bien. En resumen entonces hablando de qué puedes hacer para ir construyendo tu marca acuérdense que no estoy hablando de publicidad. Estoy hablando de cómo construir tu marca hacia allá afuera. Punto número uno es tienes que sobre invertir en imagen en cualquier punto de contacto que tengas. Punto número dos le tienes que meter ese corazón y esos detalles a todo lo que hagas. Cualquier cosa que le entregas al cliente siempre pregúntate un par de veces si ya tengo esto qué más puedo ponerle y a esto qué otra cosa puedo ponerle. El siguiente es acuérdate de no dejar pasar 24 horas después de que tengas un contacto interesante. ¿Ok? La ventana de atención y de interés es muy cortita. Entonces no dejes pasar más de 24 horas porque entonces si no vas a perder esa oportunidad. El cuarto es reconoce para quién es tu oferta. ¿Ok? No quieras hablarle a todos no quieras pegarle a todos encuentra para quién es tu oferta y ya que lo encontraste busca cómo generas una relación de por vida para seguir interactuando con ellos. ¿Ok? Y el quinto y que es la base de todo es de verdad estás cambiando el mundo empezando por un individuo porque si lo haces entonces todos los tiempos tormentosos que van a venir adelante los vas a superar porque sabes que estás haciendo algo que valga la pena. ¿Ok? Algo que no se mide en pesos sino que se mide en impacto porque el dinero siempre va a llegar después. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien. Vamos a hacer algo muy sencillo con la persona de juntos si lo conoces bien y si no mucho mejor porque estás conociendo a alguien nuevo lo que van a hacer es de estos cinco que les puse piensa cuántos estás siguiendo y es muy sencillo decir sí o no y la otra es cuáles son tres cosas tres cosas de lo que les estoy compartiendo ahí que puedes empezar a hacer. Leía el otro día un libro muy interesante que habla de cómo de cómo toman decisiones los grandes líderes desde Clinton Mandel etcétera y lo que lo que tienen en común es que siempre tenían como tres este ítems de acción entonces decían para esto le decían a Clinton ustedes son muy jóvenes pero la presencia de Clinton fue una de las más exitosas en la historia de Estados Unidos entonces le preguntaban ¿qué hiciste? pues yo me enfoqué en tres cosas uno es en tener un equipo muy talentoso el otro en cuidar la economía y la tercera era evitar meterme en conflictos donde no me invitan y teniendo esas tres prioridades entonces hizo una presencia muy exitosa les platico todo esto porque en mi plática o en cualquier otro foro al que vayan siempre traten de llevarse solamente tres cosas porque si no el cerebro se satura y no hace nada muy bien entonces voy a dar dos minutos la primer parte es para que si no conocen al de al lado preséntense una vez más en estos foros hay mucha gente como ustedes y no saben el valor de la persona a la que están sentadas al lado rápidamente y después platiquen de estas tres cosas ¿no? reboten como podría ser los pongo aquí en la pantalla para que lo platiquen ¿sale? dos minutos rápidamente y avanzamos a la segunda parte la presentación los que sean muy tímidos hagan lo individual también se vale ¿sale? Medio minuto más. Muy bien, váyanlo cerrando ya. Muy bien. Listo, vamos a avanzar. Recuerden llevarse tres cosas nada más, eso es lo importante. ¿Cuáles son las tres cosas que voy a hacer sobre mis esfuerzos de branding hacia afuera? Muy bien. Ahora, ya platicamos de lo que tienes que hacer hacia los clientes, hacia el mercado. Ahora, la segunda y última parte, lo que va a hacer es que les voy a platicar de lo que haces internamente. ¿Qué tienes que hacer hacia adentro contigo? Si estás ahorita solo contigo, si estás con un socio, naturalmente con ellos. Pero el día de mañana que tengas un equipo que vaya creciendo y creciendo, ¿qué tienes que hacer con ellos? El primero, y este es bien, bien, bien importante y fundamental. Tienes que armar un equipo con gente que sea más inteligente que tú. Muchas veces, cuando empezamos negocios, nos da miedo tener gente que veamos muy inteligente porque dicen, me puede robar la idea o se me puede poner al brinco, etc. Entonces, mejor contrato gente chiquita. Y no chiquita de que sea más joven de ustedes en edad, sino más chica en cuanto a criterio, en cuanto a pensamiento. Esto es peligrosísimo porque en el tipo de empresas en la que tenemos nosotros que están en estas industrias creativas y de tecnología, lo que tú necesitas con cada persona que llegue a tu proyecto es multiplicarte. Entonces, alguien que tenga, por lo menos, lo que tú consideras que es tu talento, pero idealmente mucho más. En mi caso, yo cada que, durante los primeros tres años más o menos, pues contrataba al que se dejara la realidad, porque nadie quería trabajar conmigo, ¿no? La compañía no existía, no había muchos clientes, etc. Entonces, recurrí al que se descuidaba y estaba conmigo y los resultados eran muy malos, muy, muy malos. Porque entonces era gente que el tema no le apasionaba, que no pensaba mucho más allá, que no se esforzaba en los proyectos. Y entonces, esos años fueron complicados. De repente me empecé a encontrar con gente muy talentosa, pero también, y esto es una parte interesante que ustedes deben considerar, cara. La gente que es inteligente les va a salir caro. No tengan miedo a pagarle bien a esta gente, porque entonces, una vez que llegaban conmigo, veía que aprendían lo que yo hacía y lo mejoraban. Y luego llegaba otro y lo mejoraba más y lo mejoraba más. Entonces, de repente, yo ya no tenía que ir a algunas cosas y ellos las resolvían solos. Y de repente llega un momento donde ellos hacen mucho mejor lo que hago yo. Entonces, ya mi cabeza ya no está en los proyectos en el día a día, sino está en pensar más en qué otro tipo de cosas podemos hacer, en qué países nos podemos ir a operar. Entonces, en la medida en la que tengas gente grande, que te va a salir cara en tu negocio, vas a crecer mucho más rápido. En alguna ocasión, en un foro, me preguntaban, oye, ¿qué pasa si esta gente inteligente se quiere pasar de inteligente? Pues la corres, porque tú eres el jefe, al final de cuentas. Entonces, lo corres y ya no pasa nada. Pero sí es bien importante que busques esta gente inteligente para que tu negocio vaya creciendo. Piensa en alguien que te va a multiplicar lo que tú estás haciendo y que además lo va a hacer mejor. El segundo es, tienes que establecer reglas claras para cómo va a operar tu equipo. Estos son los famosísimos valores que las compañías grandes ponen en los elevadores y en las paredes y no significa nada. En tu equipo sí tiene que significarte, tienes que concentrar en que sí sucedan este tipo de cosas. Les voy a compartir las que nosotros tenemos en Redbox. A lo mejor está un poquito chiquito para la gente que está en la parte de atrás, pero se los leo. Son cuatro reglas las que yo tengo con mi equipo. La primera es, el equipo va siempre antes que el individuo. Y esto es bien importante porque si estamos atorados con un proyecto, no se vale decir, ya son las 8 de la noche, me voy a mi casa. Siempre la gente tiene que entrar a ayudar en cualquier cosa que sea necesaria. Entonces, nunca voy por mi interés personal, sino voy por el interés del grupo. Si alguien va a vender un proyecto, ok, y llega otra persona con un proyecto más grande, pero que nos va a meter en problemas con competencia, etc. Entonces, nos vamos por lo que va a ser mejor por el equipo. Si ustedes tienen eso como una línea, les va a ayudar a tomar las decisiones difíciles. A ver, tengo una persona trabajando que me cae muy bien, que es simpaticísima, etc. Pero que está erosionando el clima de trabajo, pues la echas para afuera. Porque una vez más, va antes el equipo que el individuo. Esa es la primera regla que tenemos. La segunda es, es difícil traducirla. Giving boost bumps es como cuando se te pone la piel chinita. Entonces, lo que buscamos es que cuando le entregamos un proyecto al cliente, el cliente cuando lo vea se le ponga la piel chinita. Y diga, eso es justamente lo que estaba buscando y más. Entonces, esa es una medida para ver que realmente estemos haciendo bien nuestro trabajo. Porque si presentamos un proyecto, el equipo lo ve y no tenemos ese efecto, decimos, no estamos listos, nos tenemos que regresar. Y eso nos va a forzar a ser mejores cada vez. El tercero es que cada acción que haces hoy, tiene un impacto hoy y mañana. Y eso lo tienen que pensar muy bien en sus negocios. Cualquier cosa que hago hoy, entonces, tiene un impacto ahorita, pero tenemos que pensar cuál es el impacto del día de mañana. Si yo tomo un socio nuevo, está bien, en este momento a lo mejor tengo más manos y tengo más dinero, pero el día de mañana, ¿qué va a representar? Si yo hago un proyecto para un cliente hoy, que a lo mejor no voy a ganar tanto dinero, a lo mejor hasta le voy a perder, pero va a servir para que yo me publicite y la gente me conozca más, entonces estoy metiéndole dinero a mañana. Entonces, no solamente pienses en el hoy, piensa en el mañana, es lo que le digo al equipo. Y el cuarto es, chase the dream, not the paper. Entonces, en este caso es, vamos por el sueño grandote de hacer cosas interesantes y the paper es decir, el dinero va a llegar solo. Y esa es una realidad universal. Siempre tienes que seguir el sueño y si haces bien tu trabajo, el dinero va a llegar. Y se los platico con evidencia, porque eso es lo que nos ha pasado en los negocios que hemos hecho. Si siempre queremos hacer algo grandotote y lo hacemos bien, los clientes lo perciben, llega más negocio y nos va bien. Pero siempre tienes que pensar en eso y no en el dinero, porque si no las prioridades se van a perder. Entonces, este es un ejemplo de cómo yo pongo las reglas claras con mi equipo y eso nos ayuda a tener una cultura que si alguien se sale de este cajón, se le da un par de oportunidades y si no se va. Porque si no te va generando problemas, porque no tiene el estándar de calidad que tú quieres, porque sus prioridades son diferentes. Eso nos ha permitido que tenemos cero rotación. Entonces, para gente joven, la verdad es que es un número bastante complicado de lograr, porque ahora es muy fácil cambiarse de chambas. Tenemos cero rotación y tenemos una lista de espera, más o menos como de 40 personas que quieren trabajar ahí. Es justamente por el tema de cultura. Cuiden mucho las culturas de sus negocios. Cuiden las culturas porque eso es lo que los va a cuidar a ustedes. El otro viene ligado con lo que les platicaba hacia afuera. Tienen que tener claro por qué están haciendo las cosas. Tienes que establecer un propósito grandotote. El nuestro incluso lo tenemos en un neón en la pared. Y decimos, nosotros como Redbox existimos para ayudarle a los forward thinkers a crear y a manejar la innovación. ¿Qué significa esto? Los forward thinkers son esos clientes que piensan diferente. Recordarán que hace unos minutos les dije, no se enfoquen en todo, se enfoquen en los que sí les interesa su trabajo. Esos son nuestros forward thinkers. Nosotros existimos para esto. Entonces, esto hace que tengamos una visión provocadora y que la gente esté interesada en seguir participando. ¿Ok? Aquí te tienes que hacer la pregunta. Lo importante no es lo que haces, sino por qué lo haces. Si estás haciendo un app que tenga que ver con una solución de distribución de launch, por ejemplo, para niños. Eso es lo que haces. Pero, ¿por qué lo estás haciendo? Porque quieres cambiar la educación, quieres cambiar la alimentación en México. Quieres cambiar la forma en la que viven los papás en México y tienen como un espacio mental más relajado para enfocarse en otras cosas. Porque tú le resuelves ese problema. Siempre tienes que preguntarte por qué haces las cosas y eso te va a dar ese propósito mayor. Para ti y para tu equipo. ¿Ok? El cuarto, este es importantísimo también. Tienes que invertir en viajar y en nuevas experiencias para ti y para tu equipo. Tienes que buscar cuáles son los foros, cuáles son las actividades. Esto, por ejemplo, es fantástico. Ve con tu equipo porque entonces eso te da perspectiva. Eso te saca de tu día a día, te deja ver lo que hay nuevo en el mundo. Y si lo ves con tu equipo, entonces tiene un efecto multiplicador porque empiezas a ver, oye, ¿qué pasa si lo hacemos como lo vimos aquí? Y te acuerdas de esta idea, ¿qué pasa si se la proponemos a un cliente? Pero lo tienes que hacer con tu equipo. Nosotros, yo llevo al equipo a tres diferentes eventos. Uno es el South by Southwest que es en Austin, un festival que hace la revista Fast Company en Nueva York. Y vamos a Ciudad de las Ideas en Puebla. También por aquí andan varios de ellos. Y viene un grupo por lo menos de 10 personas. Porque estas 10 personas lo que nos ayudan es justamente a analizar juntos el evento, ver qué aprendemos. Pero te sales de la oficina, te despejas y te robas ideas y ves ideas interesantes allá afuera. Entonces, esos viajes, esas inscripciones, nunca las veas como un gasto. Siempre velo como una inversión porque créeme que paga de vuelta. Y con este cierro es, si hiciste un esfuerzo de branding interno y no funcionó, ¿qué puedes aprender? Y empieza otra vez, y empieza otra vez. Ahorita les he compartido 10, pero de estas 10 hay otras 40 que seguramente no funcionaron. Por eso no se los estoy compartiendo ahorita. O sea, tratamos algunos aproches con clientes, algunos aproches de cultura y ninguno funcionó. Hasta que llegamos a cierto punto, entonces ya ese se queda y avanzamos a otro y avanzamos a otro. Muy bien. En resumen, entonces, hacia adentro, ¿qué tienen que estar haciendo? Uno, busca gente más inteligente que tú. No importa que sea más cara. Y si se pasa de listo, córrelo. Tú eres el jefe, no pasa nada. Punto número dos es, establece reglas de operación clara en tu equipo. Que no sean más de cuatro, porque luego la gente se pierde. El número ideal son tres o cuatro. ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas que esperas de ellos en el día a día como equipo y con los clientes? El punto número tres es, establece cuál es ese propósito grandotote por el cual vas a hacer las cosas. Y que eso es más como un speech interno. Pero, ¿qué es lo que vas a cambiar de fondo? Porque a veces si se lo pones al cliente en una propuesta comercial, no lo va a entender. Es más algo para ti, para el equipo. El cuarto es, invierte en viajar, invierte en estos eventos, sal allá afuera. Mi recomendación es que ustedes, en un calendario anual, por lo menos el 15% del tiempo, lo dediquen a estos viajes e inspirarse. Por lo menos el 15%. Si pueden más, mucho mejor. Pero, por lo menos el 15% de su trabajo, y es parte de su trabajo, es inspirarse con esas ideas nuevas. Y, finalmente, si no funciona lo que están poniendo, aprende e intenta nuevamente. ¿Ok? Vamos a hacer la misma mecánica de hace rato. Verifica cuáles de estas estás haciendo. Y cuáles serían las tres que podrías empezar haciendo con la persona de al lado. Vamos a darle dos minutos y cerramos ya con preguntas y respuestas. ¿Vale? Adelante. Dos minutos, por favor. Gracias. Gracias. ¿Qué sigue? ¿Preguntas y respuestas? Un minuto más. Un minuto más, por favor. 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 Muy bien Listo, con esto terminamos Les dejo esta lámina de resumen Que tienen los 10 puntos que platicamos Y les deseo mucho éxito Como les platicaba este tema Del branding, no es un tema que se resuelva Con dinero, por el perfil de compañías Que somos, sino más bien con el trabajo Del día a día con estos diferentes elementos Muchas gracias por su tiempo, les agradezco mucho Me parece que hay tiempo para algunas preguntas Si alguien tiene preguntas Hola Nada más acerca sobre lo que comentaba Al principio Decía que Redbox Era la empresa O sea, que usted pretendía Con su empresa Ser la mejor oferta en el mercado O algo así, entendí En su contexto pues Sí Estoy un poco en desacuerdo porque Bueno, siempre me han dicho Mi cultura, mi familia, mi alrededor Ajá Siempre me ha dicho que no pretenda ser el mejor Ajá Digo, no vamos a ser el mejor No pretendo ser la mejor Pero pretendo ser diferente Porque voy a innovar Tengo una idea que revolucionará Las estéticas caninas Y veterinarias en la zona metropolitana Ajá Y yo digo, no seré la mejor Pero seré diferente Ok Está muy interesante el approach que tienes Porque en este mundo hay dos tipos de compañías Están las compañías grandes Y las grandes compañías Ok Entonces la compañía grande Tiene que ver con un tema de volumen Y la gran compañía Puede ser una compañía de tres personas Pero que está haciendo las cosas diferentes Que está cambiando el juego Entonces No está peleado Está muy bien Entonces hay gente que dice Yo no quiero ser una compañía grande Decido ser una gran compañía Y aquí me quedo Ajá Perfecto Hola, buenas tardes Este, pues más que nada Agradecerte Más que nada una pregunta Sí Es agradecerte Esto que vienes a compartirnos Porque en realidad Yo soy empresario Y lo que tú nos compartes Nos cuesta Tres o cinco años De trabajo arduo Donde para llegar a un punto Que tú ya nos pones aquí Súper identificado Te tienes que quemar Dos o tres años de fracasos Y echarle muchas ganas Yo Es muy inspirador Tú Vengo de la otra charla también De verdad Te felicito Muchísimas gracias Por compartirnos todo esto Te agradezco mucho Y algún día me gustaría Invitarte a mi empresa Mi empresa es de coaching Para chavos Para que nos compartas todo esto Y a lo mejor otros temas Sí, por supuesto Les pongo aquí mis datos de una vez Por si alguien quiere llevárselos Muchísimas gracias Felicidades Muchas gracias a ustedes Ok ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Por allá atrás Mira Bueno, bueno, bueno ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por tu plática Una pregunta Acá de este lado ¿Qué piensas de los arqueotipos De marca A la hora de hacer un branding? Estamos ahorita En este proceso De rebranding De la empresa Y es como que No logramos Los socios Entrar en una decisión De hacia dónde va la marca Por ahí leímos De los arqueotipos de marca Que son de Que tu marca puede ser El bufón El mago El valiente Etc Etc Nada Que son vaciladas ¿Sí crees? Esto no para nada Es una broma Sí, claro ¿Qué marca quieren ser ustedes? Ese es el Al ser Tres personalidades Es complicado Ponerte de acuerdo En tres socios Ajá Y sentir que una marca Nos identifica a los tres Ok Es lo complicado Piensen entonces Como grupo ¿Cuál es ese Esa visión grandotota O ese cambio grande Que quieren lograr Y de ahí váyanse para atrás Para pensar en la marca El por qué lo hacemos El por qué lo hacemos Y de ahí para atrás Exactamente Sí, porque todo eso del mago Y el No, el El encantador de serpientes Y todo eso No No Gracias Gracias Muy bien Listo Bueno, yo te agradezco También la conferencia Este Me gustaría empaparme Un poquito más del tema No sé si me pudiera Recomendar algún libro Con el que yo pudiera Tener como continuación De La plática ¿Para el tema de branding? Sí Sí Hay uno que se llama Mándenme un correo Sí Y les mando Se llama Small Giants Pequeños gigantes Small Giants Búsquenlo Y habla mucho justamente De este tema De las compañías Las grandes compañías Que no necesariamente Son grandes en tamaño Sino son más grandes En cuestión de valores De propuesta De diferenciación Y ahí vienen cosas Bien interesantes Yo lo he utilizado A referencia varias veces Small Giants se llama Ok 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 Gracias Listo muchachos Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.